Bueno, ya quedó dicho de la doctora al doctor, esto pasa todos los días, lunes, rapidito, acomodándonos de nuevo en nuestro libro, porque ya está ella con toda su simpatía, su energía y además subiendo a las redes todas las cosas que pasan acá en Parto de la Mañana, que yo después veo y vuelvo a ver la nota, la doctora Rocío Antigana. Claro que sí, ¿cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, como decía el Doc, elegantísimos recibiendo ya el mes de la primavera. Así es, con todo el color. Gracias, gracias. Me gustó lo que dice Pato, subiendo después las redes, está muy con las redes, Pato, siguiendo todo y realmente después todo lo que hablas aquí lo subís y uno después lo vuelve a ver y es como que reenfuerza todos los conocimientos. Sí, es verdad, porque a veces acá en vivo no me acuerdo bien todo, después vuelvo a ver la nota de las cosas interesantes que hablamos en este programa, doctora. Bueno, gracias a los temas que traes vos. ¿Pasaste buen fin de semana? Sí, hermoso, muy lindo. ¿Todo bien? Familia. Familia, al sol, aprovechando para estar un poco en la naturaleza. Con protector. Con protector. El feriado del viernes a vos como médica, ¿en qué te afectó? ¿Tenías turnos dados? Y yo trabajo independiente, así que en realidad yo trabajé igual, pero sí muchos de los pacientes que son del interior y tenían que venir a Córdoba no vinieron y algunos que son de Córdoba por tema de que los colectivos no funcionaban o por la movilización me pidieron hacer la consulta online. Así que fue un viernes y algo diferente. Distinto, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tema traes para vos, Moni? Sí, lo anunciaste. Claro, sí, habíamos anunciado que íbamos a hablar del HIV, ¿sí? Y bueno, que nos cuentes acerca del SIDA. Bueno, muy bien. Es un tema importante porque sigue siendo un poco tabú este tema. Es algo de lo que no se habla del todo y trae mucho conflicto al momento de uno preguntarse si se puede hacer el diagnóstico. Generalmente no es un motivo frecuente de consulta. Generalmente somos los médicos los que sugerimos hacer un control, hacer un estudio de rutina, pero es poco frecuente que la persona venga al consultorio y diga, ¿cómo es esto del HIV? ¿Puedo tenerlo o no? ¿Cómo se diagnostica? Entonces está bueno empezar a hablar. En Argentina son más o menos, una encuesta que se hizo en el 2020, son 136.000 personas que tienen HIV. De esos, el 17% más o menos se estima que no conoce su diagnóstico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque una persona que tiene un diagnóstico temprano, que empieza un tratamiento, después puede tener una vida completamente normal. Y después enfermarse, fallecer, digamos, por la edad o de cualquier otra cosa no relacionada a la HIV. ¿Hay un estudio específico, o sea, con un análisis de sangre común, salta? Sí, se puede, hay que pedirlo. ¿O es un estudio específico que hay que hacerse? Hay que pedir el análisis específico para el HIV, pero se hace en un análisis de sangre. No hay que hacer otro estudio más profundo ni nada. O sea, si uno no lo solicita específicamente, no va a aparecer. Ahí soy yo. Pero es muy sencillo pedirlo, digamos. Claro, entonces en los controles de rutina que uno se hace, de pedirle al médico, sumame también el diagnóstico de la HIV. Claro, es un estudio que se hace de rutina. Yo lo recomiendo hacerlo siempre una vez al año, en este control anual que todos podemos hacer. Pedimos a ver cómo está la glucosa, cómo está el riñón, el hígado, el colesterol, todas estas cosas y pedimos para las enfermedades de transmisión sexual. Porque no hay síntomas, sino es algo silencioso. En general es silencioso hasta que ya está muy avanzado y ahí empiezan a aparecer un montón de síntomas y ya es más complicado, digamos. Pero en las primeras etapas no da ningún tipo de síntomas. Me da la sensación, doctora, que la enfermedad no es que no sea peligrosa, pero como que perdió fuerza respecto a cuando salió el SIDA. Usted se acuerda, hace 30 años, el SIDA, el SIDA. Hoy medio como que producto seguramente de los avances que ha habido en la medicina es controlable si uno va al médico y todo eso. No, 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 no es aquello mismo de hace 20 años. No, para nada, para nada. O sea, hoy mismo está este problema de que si la gente no se estudia y no se diagnostica, sí lleva a la gente a la muerte. Es una enfermedad sumamente grave sin tratamiento. Yo cuando estaba en el Hospital Córdoba he visto fallecer gente ya con no solo HIV sino ya la enfermedad instalada que es el SIDA y todas las complicaciones que eso trae. Ahora, una persona que tiene un diagnóstico, hace un seguimiento médico y un tratamiento no tiene ningún problema. Entonces, gracias a la ciencia, gracias a Dios, gracias a todos los avances, ha perdido esta capacidad tan letal que tenía, siempre y cuando uno sea responsable de su salud. Siempre la transmisión es sexual, ¿no? En el 98% sí. También puede haber una parte por sangre, digamos. Antes de que se hagan todos estos estudios más complejos, frente a las transfusiones de sangre, uno podía llegar a contagiarse. Hoy hay un estudio muy riguroso de los donantes y después de la sangre en sí. Pero, por ejemplo, personas que comparten drogas intravenosas, que comparten jeringas, por ejemplo, pueden llegar a contagiarse. Y hay un pequeño porcentaje de transmisión de madres a hijos durante el embarazo. Por eso también los controles de embarazo son tan importantes. Porque ahí vamos haciendo un estudio, creo que se hace todos los meses, se estudia a ver si hay algún contagio de HIV y se pueden optar por estrategias para prevenir el traspaso de la madre a hijo. Pero, en la gran mayoría de los casos, 98% es transmisión sexual sin uso de preservativo. El uso de preservativo previene el contagio. Bien, bien. Y usted ha notado que la juventud, o la no tan juventud, para que no encasillarlo, los pobres jóvenes, ¿la gente en general toma más precauciones respecto a la enfermedad, se cuida, o ya medio como que pasó, como hoy el COVID-19, que ahora todo el mundo anda sin barbie, como diciendo, ya está el COVID. Bueno, el SIDA podría ser así, o la gente se cuida. La gente tiende a relajarse siempre en los cuidados. Sí, uno piensa que había más conciencia. Yo lo noto mucho en el consultorio, con esta, no sé si es una cuestión de la juventud de hoy o de la juventud de antes, pero sí sobre todo en el grupo desde los, no sé, desde los 16 hasta los 35, sobre todo, hay como mucha resistencia al uso de preservativo. No sé, más adelante me parece que sí hay más cuidado, de los 35 para arriba. Pero en ese grupo, no sé si es por el hecho de los boliches, del alcohol o, bueno, la misma cuestión de la juventud, hay mucha resistencia. No se piensa en el HIV. Es como que se piensa que siempre es otro el que lo puede tener y no uno el que se puede contagiar. Y una persona que ya lo tiene, el HIV, no es que tiene cura, es directamente, es el consulto del desconocimiento. O es transitar la vida, teniendo el virus y teniendo las precauciones para tener una mejor calidad de vida. Digo, ¿tiene cura o no? No, no se cura, se convierte en una enfermedad crónica, como decir, la diabetes, la hipertensión. Ah, bien. Pero la calidad de vida es sumamente buena. Si uno hace el tratamiento, hoy también los tratamientos han cambiado. Antes había que tomar tres pastillas por día, varias veces, era como más complicado. Hoy se resume a una pastilla por día. Si la persona toma esa pastilla todos los días y se hace el control de sangre cada tanto, ahí podemos ir midiendo cuánto virus tiene y cómo están sus defensas. O sea, el HIV es un virus que va y ataca los glóbulos blancos. Entonces empiezan a bajar los glóbulos blancos y nuestras defensas ya no nos pueden defender frente a enfermedades comunes que en la mayoría de las personas no les haría nada. En las personas con HIV avanzado, sí. Entonces hoy, con esta pastilla, nosotros vamos midiendo cuántos virus hay en sangre y cómo están los glóbulos blancos. Y se han llegado a puntos donde la carga viral, o sea, la cantidad de virus, es indetectable. Si bien la persona tiene que seguir cuidándose, seguir usando preservativos, seguir tomando la pastilla hasta todos los días, tiene una vida normal. No es... La medicación correspondiente, la vida normal. Exactamente. E incluso se han logrado embarazos, o sea, parejas donde uno de los padres es HIV positivo, buscan un embarazo sin problema, sin que haya un contagio ni de su pareja ni del bebé. Entonces hoy es muy bueno quitarle el miedo al HIV para poder pedir los estudios, para poder consultar, porque la calidad de vida cambia totalmente. Antes está este tema que antes se lo asociaba mucho a la promiscuidad, a la homosexualidad, a la vida nocturna. Entonces la gente no se animaba a preguntar y una vez que tenía el diagnóstico, no se animaba a contarle a sus seres queridos que estaba. Se vivía con mucha angustia. Bueno, director, qué lindo, qué tema realmente. Póngame también teléfono, dirección, mail, Instagram, todo lo que tenga la doctora Rocío Actisdana, que viene todos los días lunes a acompañarnos aquí en Pato de la Mañana. Un gusto recibirla. Ahí está Mandele, si usted quiere consultarle, preguntarle. Y si no, puede salirla también en Instagram, donde ella sube todas las notas de Pato de la Mañana. Y además le puede preguntar lo que quiera, porque para eso son las redes. Así es, claro. Doctora, el gusto como siempre de tenerte. Muchas gracias. Bueno, quedate ahí sentadita, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a la pausa con un buen tema musical. Con música nacional, sí, nos vamos a la pausa con un tema estreno, se llama Estren, tema de David Le Bon.